Y luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos mostrara su preocupación por los ataques al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidenta, también preocupaciones del Departamento de Estados Unidos, de Estado de los Estados Unidos, por los ataques a la prensa mexicana, también por algunos otros frentes abiertos en el gobierno de México y que emitiera esas preocupaciones en un reporte oficial que cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite sobre las distintas situaciones en el mundo. Hoy el presidente López Obrador habló en la conferencia de prensa matutina y, por supuesto, no le gustó que le criticaran eso desde Washington. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos dos siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Eso es la historia. Ellos antes unían y quitaban presidentes a su antojo. Esa es la historia de los pueblos de América Latina. Bueno, nuestra historia. Dos veces nos invadieron y en una ocasión se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio, inventando una falta de pagos. El Congreso en Washington aprobó la guerra contra México. Y López Obrador aseguró que en Estados Unidos están estancados y que el país va en decadencia. Están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación, lo he venido diciendo. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay buena relación entre nuestros pueblos. Sin embargo, hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente no son todos los gobernantes.